Guapapulula palambambun Yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir Solo te quiero ver y estar cerca de ti Anda nena, no lo dudes, yo te quiero, te quiero a ti Guapapulula palambambun Un helado de brumpeza, un helado de limón Eso te daré yo, si me quieres de verdad Anda nena, no lo dudes, yo te quiero, te quiero a ti Guapapulula palambambun Guapapulula palambun Un helado de brumpeza Guapapulula palambun ¡Gracias!